La puerta de Brandenburgo lleva abierta cinco semanas y ya se ve el final del túnel de la división alemana, de la división europea. Con el visto bueno de Moscú en el bolsillo, el primer ministro de la otra Alemania ha expuesto la concepción del este sobre la futura Alemania unida. Alemania, capital, Berlín, sin prisas, pero sin pausas. El plan de Modro coincide con los diez puntos del canciller Kohl, que tanto revuelo causaban en noviembre en las capitales europeas. Comunidad contrastual primero, confederación de dos estados alemanes después, para acabar con una federación alemana, la Alemania patria unida, que con tanta insistencia reclaman los otros alemanes a diario en la calle. Berlín este considera que la unidad alemana debe estar enmarcada en la unidad europea. Y que tanto la RDA como la RFA tienen que abandonar los bloques militares.